Hola a todas y bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo uno de los vídeos que más os gusta ver sin ninguna duda que es un haul de nueva temporada de cositas que me he ido comprando estos últimos meses. Muchas veces las habéis visto por mi Instagram porque he seguido colgando vlogs con ellas pero hay algunas que son más primaverales y que estoy deseando que haga ya un tiempazo para poder estrenarlas que estamos ahí casi casi, ya creo que estamos hoy a 20 grados o así. Y nada, que estoy súper contenta, yo no sé si os pasa a vosotras también pero cuando ya empieza a hacer este tiempo ya además se acerca la fecha de cambiar la hora que a mí eso me da la vida absoluta, o sea, de verdad me cambia el ánimo de una manera bestial. Yo ya me empiezo a motivar, así que nada, que bueno, que hay que encontrar la motivación y el positivismo donde sea y que espero que estéis todas y todos súper bien, vuestras familias también. Y nada, que como siempre os digo os voy a intentar dejar todas las referencias y los links de lo que os voy a enseñar en la cajita de información. Yo creo que no habrá problema y que lo encontraré prácticamente todo, todo espero porque es todo de nueva temporada, pero bueno, que si alguna cosa no la veis es porque no la he podido encontrar, pero bueno, yo voy a poner todo de mi parte para dejaroslo ahí, ¿vale? Y nada, vamos a empezar. Lo primero de todo es esta chaqueta acolchada de estampado étnico de Pull&Bear que ya me la habéis visto por Instagram y os ha flipado a todas. Es súper gustosa, calentita, o sea, para ahora entre tiempo perfecto además aquí en Valencia que no hace ya excesivo frío, lleva tanto cierre con corchete como con cremallera. Y nada, se me parece muy rollo Isabel Marant. Yo me cogí la talla M porque a mí este tipo de chaquetas me gusta que me queden oversize y así sueltitas. La S también me habría venido bien, pero bueno, la M a mí me gusta mucho. Y luego por detrás tiene como este detalle así de la hebilla en un trozo de telita sin color beige. Y bueno, no sé, que me parece que es chulísima, preciosa y que me encanta. Cuesta 30 euros. En Pull&Bear también este pantalón que todavía no lo he estrenado, pero que me flipa cuando lo vi en la web y dije, bueno, este es un básico que yo tengo que tener. Y es un pantalón, bueno, pues en tejido así como entre vaquero y algodón de talle muy muy alto con pinzas. Y lo que es el final del tiro es totalmente ancho, o sea, es muy muy ancho. Y nada, lleva el cinturón también para que te lo puedas poner con él o sin él. Yo me cogí la talla XS porque cuando son tan altos de cintura necesito una talla menos de la habitual. Luego lleva dos bolsillos en la parte del culete. No sé, me parece un básico para primavera, para verano, que creo que me lo voy a poner un montón, con camisetas de color blanco, bueno, de cualquier color, en verdad, negro, marrón, bueno, en fin, de cualquier color. Y yo me cogí la talla XS, como os he dicho, cuesta 23 euros. Lo siguiente es de H&M, que nada, simplemente es esta camiseta que la vi y me flipó el color que tiene. Sabéis que tengo del año pasado bastantes camisetas de este estilo con, bueno, sin mangas y con el detalle de la hombrera. Así más abullonada, más marcada. Y este color pitufo, como os lo llamo, azul pitufo, me flipó. Creo que va a quedar súper guay cuando estés un poquito más morena, bueno, no sé, me parece muy guay, la verdad, para tener como un toque de color, que sabéis que yo también soy muy neutra, muy básico, en plan blanco, negro, azul marino. O luego ya estampados y colores que yo me alucinan y me vuelvo loca, como veis este chaleco, que ahora os cuento de dónde es. Y nada, eso, de H&M me costó 5 euros y llevo la talla S. Aquí es que no paran de pasar sus sirenas y ambulancias. Luego de Zara me cogí este chaleco que es de Zara Kids, de la sección de niña. Llevo la talla 13-14, siempre cuando me cojo cosas de Zara niña, las pocas que me vienen, no todas me vienen, obviamente, siempre llevo la talla más grande, como es obvio. Y bueno, pues eso, es un chaleco acolchado, con un estampado, como rollo vintage, como me decía una chica ayer en Instagram que subí la foto, parece como la colcha de tu abuela, entonces eso te encanta o lo odias, y a mí la verdad que me encanta. Y nada, lleva aquí dos bolsillitos con cremallera, va cerrado con corchete si quieres, pero a mí me gusta así el rollo abierto. Y no sé, la verdad que me parece muy guay, queda un rollo muy diferente. Y eso, y este llevo la talla 13-14, como os he dicho, y cuesta 26 euros. Y luego de Zara, normal, de adulta, como soy, me cogí este jersey, que lo habéis visto también por Instagram y por Stories, y me habéis preguntado muchísimo por él, y es que este sí que es un básico que yo me estoy poniendo muchísimo. Es un jersey de cuello alto, pero que se abre con cremallera, por tanto lo puedes llevar también así, como se llevaba en los años 90, a los jerseys de nuestros padres, y bueno, yo por lo menos lo recuerdo así. Marinero, con raya en azul marino negro, bueno, pues eso, llevo la talla S, y costaba 30 euros, o 26 euros, no lo recuerdo, pero bueno, es que me parece un básico, y me lo estoy poniendo muchísimo. Luego, otra pieza básica fundamental en mi armario, que son las bikers, una chupa de cuero. Tengo una desde la época de la universidad, que me regalaron mis padres por Reyes, y me la he puesto hasta la saciedad, está perfecta, la tengo ahí, o sea, y la seguiré manteniendo, por supuesto, pero al final es un tipo de biker de chupa, como más cortita, más ceñida, y me apetecía una rollo oversize, más anchota, y encontré esta Zara y me flipó, así que bueno, aquí la tengo, que por supuesto ya la he estrenado, ya me la habéis visto por Instagram también. Podéis ver todos mis looks que os voy subiendo todos los días en mi Instagram, que os voy subiendo allí, y vídeos en Instagram TV, sobre cosméticas, sobre, bueno, mil cosas, recetas, así que no, me podéis seguir por allí si todavía no lo hacéis. Y es esta chupa de piel, que como os digo, pues eso, es más anchota, más oversize, con un montón de detalles de cadena, el cinturón que os decía, en la zona de la cintura, y me cogí la talla M para que viniera aún más anchota y más así oversize, como me gusta, y me costó 90 euros. Eso ya es un básico que dura para toda la vida. En mango me cogí estos pantalones que estaban en rebajas ya en ganga final, que estos todavía no los he estrenado, pero vamos, que creo que los voy a estrenar este fin de semana, que son estos pantalones de cebra, que me flipan, quedan súper chulos, son de talla alto, muy muy fluidos, son, pues eso, de telita para primavera-verano. Lleva aquí también el cinturón, que se lo puedes poner o quitar, pero en detalle cuerda para hacerle el lazo. Yo me cogí la talla E34, se llama pantalón cebra, y bueno, como os hablaba sin etiqueta, pero me costaron yo creo 15 euros o una cosa así, sí, creo que sí, porque costaban 40, y están genial, así que eso, deseando estrenarlos, que me apetecía mucho tener un pantalón así de cebra. Eso también tengo muchas ganas de estrenarlo, pero son como muy primaverales, pero las vi en la web, llevaban un montón de semanas en la web, pero lo típico que te pone disponible muy pronto, ¿no? Coming soon, para que tú te apuntes y te avisen cuando las repongan, bueno, cuando las repongan realmente, porque son nuevas, y me llegó, y vamos, en cuanto me llegó el email, las compré, y son estas sandalias tipo Chanel, que sabéis que se llevaron muchísimo el verano pasado, y bueno, pues es una clara, clara, un claro clon de las de Chanel, pero bastantes más baratas, entonces nada, me cogí estas en tejido denim, porque las hay también en negro, como imitando la piel, polipiel, pero bueno, como tengo sandalias negras, y no tengo ninguna de este color, y creo que el color vaquero queda súper bien con todo, me las cogí en este tono. La sandalia cuesta 40 euros, si no recuerdo mal, sí, 39,99, pero como yo tengo esto del club de mango, que conforme vas haciendo compras, te acumulan puntos y luego te descuentan, creo que al final me salieron por 28, o sea que súper bien, me descontaron 12 o 13 euros, y nada, eso, estas sandalias, digo, mi talla normal, que es la talla 40, y deseando, estas sí que estoy deseando ponérmelas, creo que les voy a dar mucho uso este verano, y qué ganos tengo, es que comprarme estas cosas a mí me motiva, o sea, me motiva ya, es como, me encanta, me encanta el verano, ya sabéis que es mi época favorita del año. Y ya, por último, estos shorts que me cogí en Bershka, porque me fliparon los colores, el rollito años 90, 80, que es mi época favorita de música y de vestir, soy como buena de los 90, soy muy de esa época, y no sé, me gustaron un montón, creo que me los voy a poner mucho, y que esto morena tiene que quedar espectacular, y son estos shorts de Bershka, que combinan tanto lo que es tejido de algodón normal de chándal, como la parte está un poco más como los típicos de running, que es más, pues eso, telita, está plastificada, luego aquí lleva corchetes, no sé, los colores me alucinan, y me los tuve que comprar porque los vi en la web y dije, los quiero, y yo me cogí la talla S y cuestan 20 euros, me parecen un poco caros para ser un pantalón corto y ya está, pero bueno, me gustaron mucho. Y ya por último, que esto no me lo he comprado, sino que me lo regaló Juanjo, pero bueno, como es una adquisición nueva, pues quería enseñarosla, son estas Vans, es súper fan de las Vans, y al final me las regaló, y nada, eso, son este modelo nuevo, que se llama Vans Sport, creo que se llama, creo que me dijo él, porque llevan la V esta diferente a la típica, que sabéis que es la V, es como más alargada, hacia el otro lado, y que lo llevan las dos partes, este es un diseño nuevo, que lleva la V pequeñita, y en la parte interna no lleva nada, son como de, bueno, de ante, de antelina, y nada, pues eso, las Vans clásicas, que son súper cómodas, y me las voy a poner también un montón, porque sabéis que ya la voy mucho en zapatillas, y nada, muy contenta de tenerlas. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado, dejadme en comentarios cuál ha sido vuestra prenda favorita del haul de hoy, que la verdad que yo no sabría decantarme por ninguna, porque es que me flipan todas, así que bueno, estoy muy contenta con mis adquisiciones. Y nada, también os recuerdo que, como al final yo voy cogiendo bastante ropa, porque bueno, pues también para todo el tema de redes sociales, de crear contenido y porque me gusta, pues voy comprando ropa, la que tengo obviamente la voy regalando a mis amigas, a mi madre, a la gente, la voy donando también, por supuesto, y otras las vendo en la página de High Buy Market, que es una web donde podéis vender vosotras también ropa, esto no es colaboración ni nada, pero simplemente que sepáis que yo llevo toda mi ropa ahí, ya no vendo en Vinted, lo hacen ellas porque aparte el 20% de las ventas de la ropa que se haga de mi armario, las donan a una ONG, entonces bueno, me pareció guay. Y os dejo también el enlace, lo tenéis en la cajita de info en todos los vídeos, por si queréis echarle un vistazo, voy enviándoles prendas conforme me voy comprando nueva, conforme hago el cambio de armario, así que bueno, ahí también podéis haceros con prendas que ya habéis visto en otros hauls anteriores, porque voy enviando poquito a poco allí cosas, y nada que mil gracias por estar aquí otro día más, y nos vemos en el siguiente vídeo. Chau. 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 Gracias por ver el video.